Todo el mundo sacándose fotos aquí entre las banderas, gente de otras nacionalidades, la gran mayoría de otras nacionalidades, también de otros estados de Estados Unidos, pero la gran mayoría de gente extranjera que vienen a sacarse fotos aquí con su propia bandera, como yo me saqué con la de Uruguay, que está allá, y también tienen la de Estados Unidos para sacarse con ella.